Si me comprendieras, si me conocieras, que feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, ya que estando lejos, tú no eres ajeno, porque vas conmigo, tus fieles reflejos, alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías de por ti. Las mayores riquezas Alabarán con creces tu belleza, te brindarán la luna y las estrellas. Y pedirán las malagas, las malagas, te brindarán la luna y las estrellas. Dios te llevó dentro del corazón, mi más sencilla, mi mejor canción. La lengua se te va a caer, se te va a caer, se te va a caer, se te va a caer. Y mañana yo me muero, mireme llorar.